no, hasta ahi quedo bien tu es que para que no te la completas, pones esas grapas no, agárrate de allá que no te va a caer agarra la anhel y sacala de allá espérate, espérate Héctor así, andan así así la pueden cerrar vamos aquí ok ok esta es la espérula esta es el de las espérulas para que ya si, mira este este es el de la espérula No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.